¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 14. Este desafío nos dice, habla con el topo. Así que vamos con el intro y les enseño quién es el topo. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona, que es una de las antenas que tienen aquí. Y vamos a ver que el topo va a ser nuestra queridísima NPC experta. Así es, este amigos va a ser el topo. Así que tendremos que venir y hablar con ella para poder así tener nuestro desafío. Para los que no saben dónde es, es exactamente aquí. Con eso tendrán su desafío. Espero que este video les haya gustado y dicen que les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.